Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, soy compañera de Javier Valdés, periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Soy víctima indirecta. Estoy desplazada desde hace cuatro años y medio. Y también estoy incorporada al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Bueno, Javier era un periodista que en los últimos años de su vida los dedicó a trabajar en el semanario Río 12, que se fundó en esta ciudad, en Culiacán, desde hace ya más de 18 años. Javier también era corresponsal del periódico nacional La Jornada, donde también estuvo trabajando durante más de 18 años. Y bueno, su labor periodística, además de sus publicaciones en Río 12, en La Jornada, en diferentes medios nacionales e internacionales, también Javier se convirtió en escritor. Javier publicó ocho libros, algunos traducidos al inglés. Y algo que llevó a Javier a escribir libros era porque se estaba quedando corto, sentía que la publicación en estos diarios no era suficiente porque eran historias, de alguna manera, historias de vida de las personas que contaban con poco espacio para publicarse en un solo medio. Entonces, a partir de ahí Javier comenzó a escribir sus libros. Javier era, él decía que no era, no se había convertido en un periodista o no era un periodista experto en temas del narco. O sea, era un especialista en narcotráfico, que yo creo que sí lo era, pero a él lo que le apasionaba y le gustaba hacer era contar las historias de vida de las personas afectadas por la violencia en Sinaloa y en México. Entonces, también él solía comentar cuando lo cuestionaban cómo era reportear, cómo hacer periodismo en Sinaloa, y él siempre decía que apretando los esfínteres, ¿verdad? Pero lo traigo para esa expresión, para recordarlo, porque Javier reconocía y aceptaba que hacía periodismo con miedo. Hay que recordar que, bueno, Sinaloa ha sido cuna del origen de los narcotraficantes, líderes de organizaciones criminales, más crueles, más sanguinarios en la historia de, al menos en la historia contemporánea de México. Y Javier decía que había aprendido a reportear en este contexto, sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón, cuando se vino una ola de violencia en todo el país, en particular en Sinaloa, con la ruptura de integrantes del cártel de Sinaloa, las divisiones. Entonces, ellos habían quedado en medio. Y Javier decía que, bueno, en alguna ocasión, yo recuerdo que fuimos al cine, y nos encontramos a una pareja conocida nuestra, y ella le preguntó, más bien a manera de reclamo, que por qué tenía que seguir, por qué escribía sobre la violencia, por qué denunciaba y escribía otras historias, teniendo en Sinaloa tantas cosas tan bonitas e importantes de las cuales se podían hablar, ¿no? Entonces, obviamente los dos nos sentimos indignados, ofendidos, porque decía Javier que él no podía ser indiferente a la violencia que ocurría en Sinaloa y no denunciarla. Entonces, de alguna manera, Javier, siento, bueno, no siento, creo, estoy convencida de que ese estigma sobre los periodistas que escriben este tipo de temas es muy fuerte. Sí, o sea, no necesitan que los asesinen para pensar o decir que por algo los mataron, porque desde antes ya se les pone una etiqueta, ¿no? Esos comentarios de encontrarte en algún lugar público y decir, no me voy a sentar contigo porque capaz que me pasa algo, ¿no? Entonces, son cosas que se vuelven tan cotidianas y las normalizamos, que no nos damos cuenta, sino después de los riesgos que implica ser periodista. En una ocasión, en Río 12, lanzaron una bomba lacrimógena, fue en la parte baja, afortunadamente no pasó nada, lo hicieron de madrugada, en fin de semana, y obviamente esto fue una advertencia, ¿no?, de que a alguien no le gustaba lo que se publicaba. Y bueno, la línea de Río 12 surge porque este grupo de periodistas, entre los que estaba Javier, habían emigrado de otros medios porque no podían hacer el periodismo de investigación que ellos querían hacer. Entonces, surge el… Así nace Río 12, haciendo periodismo de investigación que el resto de los medios en Sinaloa no estaba haciendo, un periodismo independiente, un medio al que muchas personas no le daban ni seis meses de vida, que ya cumplió 18 años. Entonces, pues sí aprendieron a hacer otro tipo de periodismo, un periodismo obviamente en el que se denuncia la corrupción, se exhiben muchas cosas, pero que Javier, le dio a Javier la oportunidad de dar cobijo a las víctimas de la violencia en Sinaloa. En sus historias, bueno, Javier era… son recurrentes las historias en las que sus personajes narran los hechos violentos que han vivido, como les han asesinado a sus hijas, hijos, a sus esposos, a las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. Hay una historia del norte de Sinaloa, de uno de sus libros, donde hay un niño cuyo padre está desaparecido y el niño cuestiona, el niño cree que desaparecido es un lugar. Entonces, Javier narraba todas esas historias, ¿no? Pero bueno, a Javier lo asesinaron porque esto ocurrió después de que detienen a Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa. Ya estaba detenido, ya había sido extraditado a Estados Unidos y se divide, ¿no? Uno de esos integrantes, Damaso López Núñez, quien era su compadre, y los hijos de Joaquín Guzmán se disputan el liderazgo, ¿no? Y Javier quedó en medio de esa disputa, Javier entrevista a este personaje, a Damaso López, después de que lo detienen, publican sobre la fiesta que hacen los chapitos, como se les conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y también publica Javier una nota en la que narra cómo el hijo de Damaso López Núñez, que lleva el mismo nombre, Damaso López Serrano, apodado El Minilic. Javier habla de este personaje, de este sujeto, joven, junior, hijo de este narcotraficante, lo describe como alguien al que le gusta exhibir su vida llena de excesos, porque resulta que El Minilic es muy dado a compartir en redes sociales lo que toma, lo que viste, los lugares en donde está, mujeres, dinero, y Javier hace, habla sobre eso, ¿no? pero también habla de la inexperiencia e incapacidad de este sujeto para en algún momento ser líder de esta célula. Y bueno, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión e investigaciones avaladas, respaldadas por Propuesta Cívica, que es la organización que me representa y lleva el caso, se concluye que ese fue el motivo por el cual asesinaron a Javier. Yo estuve presente en las audiencias que se llevaron a cabo el año pasado, va a ser un año, cuando fue enjuiciado y sentenciado uno de los asesinos de Javier. Y no me queda la menor duda, después de escuchar los testimonios, después de ver al sujeto, a uno de los sujetos que lo mató, de escuchar los testigos de otras personas que supieron cómo se fraguó el crimen de Javier, no me queda la menor duda de que fue ese sujeto. Y es un sujeto, el Minilic, que se entregó semanas después de que mandó a asesinar a Javier. Él pagó 100 mil pesos y un arma a cambio de que se deshicieran de Javier. Y este sujeto, semanas después, se entrega, viaja a la frontera de Estados Unidos con México y se entrega en San Diego. En San Diego, bueno, en Estados Unidos, él ya tenía otra orden de aprehensión por otro tipo de delitos. Es un sujeto que está en poder de las autoridades estadounidenses. Es un sujeto que aparece, una publicación reciente de Río 12 precisamente, habla de que el caso de él está sellado. Y a mí me indigna y me molesta y me duele mucho que, por un lado, las autoridades de México y Estados Unidos presumen esta colaboración internacional de extradición de delincuentes y, por otro lado, protegen asesinos de periodistas. Javier no merecía haber asesinado por su trabajo. Javier, Miroslava y el resto de colegas de periodistas asesinados y desaparecidos deberían estar aquí. Deberían seguir escribiendo, deberían seguir denunciando. Hay dos preguntas un poco en relación con eso precisamente. No solamente por ahondar, que quiero escucharla después un poco, los avatares en el contexto de la búsqueda de justicia y de verdad, pero en concreto en su trabajo con otros familiares o en relación con otros periodistas. Y hemos tocado un poco, se ha hablado mucho aquí de cuál es o en las causas y de contextualizar. Delía decía la abogada muy elocuentemente Sara Mendiola, la necesidad de hablar de la dimensión de atacar la libertad de expresión. En ese contexto, decir un poco, ¿cuál es? ¿Hay un patrón? Es decir, ¿hay un patrón o hay un capricho de un narco? ¿Se puede hablar de patrones respecto al tipo de trabajo que los expone y el tipo del trabajo que incita a las amenazas que empieza a ponerles en peligro según su experiencia? Bueno, creo que los patrones cambian. No es lo mismo hacer periodismo en Tamaulipas, en Veracruz o en Sinaloa, porque en Sinaloa hasta cierto punto Javier se sentía protegido. sabía que sí que estaba en la en el semillero, ¿no? Pero que no había otros grupos, otras organizaciones criminales que fueran a causar conflicto. O sea, en al menos yo no tengo una denuncia, yo no tengo conocimiento de una denuncia, una amenaza directa, porque no las hay. en Sinaloa simplemente llegan y te matan. No te avisan para que te vayas, no te hablan para que publiques lo que ellos quieran como si ocurre en Tamaulipas, por ejemplo. O sea, Sinaloa no es todavía una zona silenciada, pero a pesar de ello, o sea, se palpa, ¿no? Se siente tú sabes que algo no está bien. Entonces, con derivado del trabajo, bueno, que he hecho con familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México, bueno, lo que podemos saber es que efectivamente en muchos casos sí había amenazas, a ellos les asesinaron o les desaparecieron, se los llevaron de sus casas, en las cocheras de sus casas, en el trayecto de la oficina a su casa o de sus propias oficinas, se los llevaron, ¿no? Y, bueno, casi todos tenían publicaciones, sus publicaciones recientes tenían que ver con corrupción, denuncias de corrupción, con denuncias a servidores públicos, es el denominador común. Y una pregunta en relación con eso, aunque a Javier lo asesina una burla, una crítica a un presunto líder del crimen organizado, ¿qué respuesta tuvo la autoridad en Sinaloa a la muerte de Javier? Bueno, obviamente que por el perfil de Javier inmediatamente se volcaron las autoridades, yo recuerdo que estuvo presente el fiscal del estado en el lugar donde asesinaron a Javier, llamadas de la ciudad de México, de todos lados, ¿no? Entonces, obviamente la presión nacional, la presión internacional sí contribuyó de alguna manera a que los trabajos de investigación fueran más ágiles. Yo estuve en mi casa por muchos días a gente de la policía cibernética, de la policía científica, de todas las áreas de procuración de justicia, ¿no? Y buenos días después viene lo que ella señalaba, de lo que ella hablaba Lucía, perdón, hace un momento, ¿no? cuando el presidente anuncia la creación de estas unidades en todos los estados y y ha sido hasta cierta manera distinto, ¿no? Pero cuando te das cuenta, bueno, sí, tú dices, o sea, cuando asesinan a un periodista no importa si tienes un perfil alto o nada más te conocen en la ciudad donde te trabajas porque el camino, el acceso a la justicia está, pasamos por los mismos obstáculos, sí, a Javier, al primer implicado, la primera persona detenida por el asesinato de Javier ocurrió once meses después, fue cuando se dio la primera detención. Al sujeto lo encontraron en Baja California, en Tijuana, después supimos que a un tercero lo habían asesinado también en la frontera y el caso del tercer autor material, bueno, también tardó mucho más tiempo en ser llevado a Sinaloa. Entonces, además, estamos hablando de que el crimen de Javier está impune, o sea, hay dos personas sentenciadas, hay uno de sus autores materiales muerto, pero el autor intelectual está en Estados Unidos y con escasas posibilidades de que pueda ser extraditado a México y ser llevado ante los tribunales por el caso de Javier. Yo creo que no tengo más preguntas, no sé si el panel tiene alguna pregunta, muchas gracias. Bueno, si hay otras preguntas por parte del jurado, si no, estamos ya retrasados, seguimos después de la comida, por eso que depende de cuáles son los compromisos que hay durante la tarde, por eso que si hay preguntas, bien, si no… Si no, yo sí quiero agregar algo más. Por favor. Sí. Después de que asesinaron a Javier y después de experimentar los procesos tan difíciles por los cuales vivimos las víctimas, yo me preguntaba y me sentía muy mal porque yo decía es que en el caso de Javier, o sea, yo no estoy sola. Muchas organizaciones, propuestas cívicas, reporteros sin fronteras, EPJ, artículo 19, redes de mujeres periodistas, yo me di cuenta, dije, bueno, si es tan difícil este camino, no puedo imaginarme cómo hacen el resto de las familias que han vivido una situación como la mía para en su búsqueda de justicia. Entonces, tuve la oportunidad de ser becaria del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México elaboramos un instrumento de más de 150 preguntas y lo aplicamos por lo pronto para mí era muy difícil porque cada vez que aplicábamos un instrumento pues era revivir, ¿no? entonces lo aplicamos a ocho familias, a ocho familias de los estados de Veracruz, de Michoacán, de Guerrero y de Chihuahua y, bueno, probé lo que yo ya sabía, ¿no?, que la mayoría de las familias después de que asesinan a un periodista quedan en el olvido, quedan invisibilizadas, porque si al gobierno no le interesa o hace muy poco cada vez que matan a un periodista, las familias importamos menos. Las familias, las familias, quienes ahora están al frente de estas familias, en su mayoría mujeres, están enfermas, están suspendidas en el tiempo, no han tenido la atención que el Estado está obligado a otorgarles, no reciben acompañamiento psicológico, no toman terapias. Están diabéticas, hay niñas y niños con discapacidades, hay trastornos del sueño, hay trastornos alimenticios, hay adicciones, hay crisis de pánico, y a eso se suma el que muchos de ellos eran los únicos proveedores. Entonces, cuando se habla de esta precarización laboral, es que las y los periodistas, muchos y muchas, no tienen prestaciones, las prestaciones mínimas que un periodista requiere. Muchas, algunas familias perdieron sus patrimonio, muy pocas familias, muy pocas compañeras han salido, se han quedado en sus lugares de origen, y creo que eso también les ha impedido seguir en su búsqueda de justicia, pero acompañadas. Ellas están solas, ellas tienen miedo, a ellas no les gusta hablar de lo que ocurrió ese día. Ellas se desbordan cuando tienen la oportunidad de platicar con alguien cercano, no comparten esta información, no identifican a sus redes de apoyo. Si las tienen, pocas o muchas, si las tienen, pero ni siquiera logran identificarlas. ¿Y quién habla de esto? De las afectaciones. No habla nadie, y menos el Estado. A las víctimas, hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, creada para brindar apoyos a las familias, apoyo jurídico, legal, acompañamiento psicológico, médico, apoyos como medida de alimentación, de vivienda. Pero a la víctima la tratan como, o nos tratan como si fuéramos a pedir una limosna o un favor. Yo entiendo que no hay recursos que alcancen para apoyar a las víctimas, pero es indignante que las instituciones creadas para cumplir un derecho y una obligación que tienen con nosotros no lo hagan, y en vez de eso nos revictimicen. Entonces, sí, eso es muy complejo. Las familias, en el caso de las desapariciones, quienes tienen un familiar desaparecido, sabemos que son duelos no cerrados. Si para nosotros son duelos complejos, son duelos difíciles, quienes hemos tenido la fortuna de poder sepultar a nuestros compañeros periodistas, en una ocasión, la primera vez que yo escuché que me dijeron que habíamos sido afortunados porque habían matado a Javier y que lo habían dejado ahí, yo me escandalicé, me indigné. Pero con el tiempo he entendido que sí, que efectivamente fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque no se lo llevaron, no lo torturaron, no lo desaparecieron, como ocurre con muchos y otros periodistas. Y tengo una pregunta en relación con eso final y un comentario, quizá. Exigimos al Estado, pero Javier, si no lo tengo mal, trabajó también durante muchos años para la jornada, ¿es correcto? Sí, 18 años. ¿En el momento de su muerte él trabajaba para la jornada? Sí. La jornada es uno de los periódicos que no se ha hecho eco, por ejemplo, de esta iniciativa del Tribunal de los Pueblos porque no estamos dentro de sus prioridades editoriales. ¿Qué respuesta hay de las corporaciones, al menos con más poder o con más capacidad, como es un periódico como La Jornada, ante la muerte de uno de sus periodistas? Bueno, yo quiero decir que en el caso de La Jornada, la respuesta con nosotros fue buena. Javier siempre… Javier tenía el don de que a todo mundo le caía bien. Javier era una persona que no hacía enemigos, él tenía amigos, ¿no? Entonces, él tenía una relación muy directa con los directivos de La Jornada. hubo un finiquito. Después de que asesinaron a Javier, yo me enteré que había, a partir de los asesinatos de él y de Miroslava, había, a partir de ese momento, todos los corresponsales ya cuentan con un seguro de vida. Entonces, sí, de alguna manera, pues yo siento que yo mantengo una buena relación con reporteras, fotógrafos, fotógrafos, con el personal directivo de La Jornada. No hace mucho, fue ya hace algunos meses, alguien me dijo que… porque desde los asesinatos de ambos, al reverso, en la contraportada del diario, publicaban una fotografía de Javier y de Miroslava con un moñito negro. Y hubo un momento en que dejaron de publicarla. Y alguien me habló para preguntarme qué pensaba, qué opinaba, ¿no? Entonces, dije, pues no, no tengo nada que opinar. O sea, la situación es distinta, fue distinta. No es la situación que viven la mayoría de las y de los periodistas asesinados. Porque cuando trabajan en, por lo general, en estas grandes empresas periodísticas, se olvidan de ellos, se olvidan de ellos. O sea, no… yo, además de Río 12 y de compañeros y compañeras de La Jornada, que en lo personal siempre me acompañan, o sea, no vemos otros casos de periodistas que reciban el acompañamiento de sus directivos. O sea, yo siento que a Javier y a mí no nos han dejado solos. Pero también entiendo que, por ejemplo, mis compañeros de Río 12, porque son mis compañeros, porque juntos emprendimos, o sea, el proyecto, yo caminé junto con ellos, desde su gestación hasta su nacimiento. O sea, ¿por qué ellos se tienen que convertir? ¿Por qué las y los periodistas se tienen que convertir en activistas y en defensores de derechos humanos cuando su obligación y su responsabilidad es hacer periodismo? Pero en eso se han convertido las y los periodistas. Y yo siempre he estado acompañada. Yo no puedo decir que estoy sola. Y por lo mismo, yo también quiero acompañar. Por lo mismo, yo quiero poder conversar con sus compañeras, con sus compañeros, con sus esposas. Que saber que lo que vivimos no es normal, que no debemos sentirnos culpables porque después de cinco años apenas nos estamos quebrando. O sea, son procesos difíciles, son complejos y cada uno es diferente. Pero necesitamos hacer sentir a las familias, pero más que sentir, demostrarles que no están solas, que ahí estamos. Y que si algo a mí me motiva y me sostiene, es en algún momento poder aterrizar en lo que puede ser un nuevo proyecto de vida para mí. Muchas gracias. Muchas gracias.